La mejor cantada de Julio está en el Telebingo Triple Porque tenemos para vos una espectacular camioneta Toyota Hilux 4x4 Y 1100 millones de guaraníes En nuestra primera cantada Hace como Julio Y compra hoy mismo el cartón de los mayores premios Telebingo Triple, el que más te premia Y no es solo un eslogan Telebingo, Telebingo